¡Sentalo! 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 ¡Dame la nota! Bueno, la verdad es que como tú bien has dicho, como en casa, desde el primer momento me he sentido muy cómodo, muy querido por mis compañeros y también por la afición, que yo creo que es lo más importante, que quieran a sus jugadores y que se sientan cómodos. Yo me he sentido cómodo desde el primer día y yo creo que estoy muy contento desde que llegué y bueno, con ganas de seguir jugando muchos partidos y de mejorar para que el Villarreal pueda seguir ahí arriba donde está ahora. ¿Dónde puede llegar este equipo? Pues hasta donde nosotros yo creo que nos propongamos. Yo creo que ni mucho menos hemos encontrado todavía nuestro mejor nivel, pero sí que es verdad que la competencia que hay en la Liga es muy alta y que va a ser muy difícil mantenerse ahí arriba. Yo creo que nuestro objetivo, con la humildad que tenemos y con la que trabajamos, es conseguir los 45 puntos lo antes posible y a partir de ahí luchar por todo lo que se pueda y ojalá pues bueno, sea estar en los puestos de arriba porque el Villarreal se merece jugar en Europa y ojalá sea la Champions.